Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Y el león se ve tristón, quiero saber la razón, y que come los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú, al zoológico de Zú, este día será increíble, súper hiperfabulante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. ¡El zoológico de Zú! El episodio de hoy, Amor Helado. ¡Pueden venir! ¡Vaya! El almuerzo especial en el invernadero está servido. Él y yo lo hicimos con mucho cariño. Perfecto para celebrar el día de la amistad con ustedes, nuestros nuevos amigos. Todo tiene una cara estupenda. ¡Vaya, señor Heladovsky! ¡Qué elegancia para un almuerzo! Señor Helado, ¿estás bien? Sí, sí, estupendo, estoy bien. Es Melisa, chicos, va a venir a visitarme hoy aquí al zoo. ¡Ay, eso lo explica! Solo Melisa puede ablandar ese corazón de hielo. Espérenme, ¿quién es Melisa? ¡Ah! Una antigua amiga de la infancia del señor Helado que ahora es su novia. ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, Melisa! ¡Dulce como miel! ¿Saben que la miel es el vómito de las abejas? Chicos, ya es tarde y Melisa no ha llegado. ¿Creen que sucedió alguna cosa? Relájate, tal vez ya llegó y está por ahí buscándote en el zoo. Voy a buscarla a la cabaña, tal vez ya llegó. Espérenme. ¡Oigan! ¿Dónde está Malu y Nuno? Ah, están decorando el zoológico. ¿Van a comer después? Ah, entonces bien. ¡Provecho! Muchas gracias. ¿Y tú, Mimi? ¿No vas a comer ensalada? Ay, no, preciosa. Es que no estoy muy acostumbrada. ¿No estás acostumbrada a qué? ¿Acaso no te gustan las ensaladas? ¡Ay, lo confieso! No me gustan las ensaladas. Sí, Mimi no come ensaladas. ¿Está bien para ustedes? Bueno, eso no me lo esperaba. Pero Mimi, pruébala. Estoy segura de que te va a gustar si la pruebas. Ah, ahí estás, mi leoncito. Tengo una pregunta para ti. ¿Viste a mi dulce mel por aquí? ¿La viste? ¿La viste? ¿La viste? Vaya. Mensaje de ella. Mensaje de ella. Tú llevas más papel de colores y yo llevo... ¿Señor Helado? Señor Helado, ¿todo está bien? Octavio, me voy a vivir a Ucrania para estudiar insectos ucranianos. Disculpa, pero por ahora no quiero una relación seria. Besos y buena suerte. Melisa. ¿Quién es Melisa? Bueno, supongo que es su novia. O mejor dicho, su exnovia. Oh, Melisa terminó conmigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Calma, señor Helado. No te pongas así. Sí. Enseguida encontrarás otro amor. Estoy segura. Mi corazón ya no tiene espacio para nadie. Ahora solo tiene lugar para mis reptiles y mis anfibios. ¡Qué horror! ¡Pobre! Justo el día de la amistad. Ay, chicos. Este almuerzo para mí es el mejor que he comido. Muchas felicidades, Kiko y Helado. Me tengo que ir porque los monos araña están esperando para comer también. Muchas gracias por el almuerzo. ¡Adiós! Vaya, no tocó ni una sola de las verduras. Estoy impactado, chicos. Ay, Mimi no sabe de lo que se está perdiendo. La ensalada tiene tanta fibra. Le hace bien a la piel, al intestino. Tiene vitaminas, hidrata. Descuida, Elo. Tete y yo nos vamos a encargar de eso. ¿Verdad, Tete? Sí. Y Mimi, llegó la hora que comas vegetales. ¡Ay, eso no! Ahora el señor Helado volverá a ser el aterrador señor Helado que nunca quiso a nadie. Tengo una idea. ¿Y si encontramos otro amor para el señor Helado? Ah, ¿pero así de la nada? No, no de la nada, mi querido Nuno. Con muchos cálculos y análisis técnicamente técnicos, vamos a poder encontrar la novia perfecta para el señor Helado. ¿La novia perfecta para el señor Helado? Le tienen que gustar los animales, los reptiles de preferencia, ¿sí, no? Ah, tiene que ser súper animada. Y también súper paciente para soportar ese mal humor monstruoso del señor Helado. Tiene que ser de buen diente y comer de todo. Y tiene que jugar fútbol, porque así puede jugar conmigo. ¿Una novia? ¿Qué? ¿Qué no es novio de Melissa? Sí, creo que es bueno que viva cerca, porque el señor Helado es un poco perezoso. Listo. Tenemos todo lo que necesitamos para encontrar la nueva novia para el señor Helado. ¡Aquí! ¡Es la candidata perfecta! Solange Laurenti. Parece simpática. Es experta en reptiles. Y una de las mejores especialistas de tortugas del mundo. Le encanta conocer nuevos compañeros de trabajo. Y vive aquí muy cerca del zoo. Increíble. Vamos a invitarla a venir aquí. Por supuesto. Pero para conseguir derretir el corazón del señor Helado, tenemos que hacer un gran plan. Tengo otra idea. Señor Helado, señor Helado. Tenemos una noticia increíble. Una de las mejores especialistas en tortugas del mundo va a venir al zoo. ¿Qué viene a hacer? Está buscando una tortuga hembra para cruzar con un macho de su santuario, Teobaldo. Y parece que nuestra Mirela es perfecta para eso. ¡No! A Mirela no le gusta la compañía. Sí le gusta. A todos les gusta. Quiero decir, a las tortugas les gusta la compañía. Vamos, señor Helado. Vamos a arreglar el recinto de las tortugas. ¡Vamos! El recinto puede llegar en cualquier momento. Vamos, vamos. Listo, Mirela. Ahora tu recinto está listo para recibir a tu futuro pretendiente. Buenos días. ¿De casualidad conocen al señor Helado? ¡Solange! Bienvenida al zoológico. Yo soy Malú y él es Nuno. Encantada. Y yo soy el señor Helado. Es un placer, señor Helado. Soy Solange, pero puede decirme Sol. Bueno, Nuno y yo tenemos que continuar decorando el zoológico. Sí, sí. Pero el señor Helado está siempre a tu disposición. Vamos, vamos, vamos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Trajiste a la tortuga? La traje. Está aquí en la caja. Imagínate, Teobaldo está súper ansioso por conocer a Mirela. Sí. Vamos a acabar con esto, ¿no? Listo, Teobaldo. ¡Llegamos! Ahora es hora de comer. A comer. ¡Qué tierna! Trajo comida para Mirela también. Pero siempre le di yo como mi lechuga y le doy a él. Calma. Oh, no, señor Helado. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahora están discutiendo por la alimentación de las tortugas. Tú sabes que sí. Si le quieres dar eso... No, no me gusta. Por lo visto, tenemos que trabajar más en esto. Hora del plan I. Y de infalible. Hola, Mimi. ¿Quieres jugo? Kiko acaba de hacerlo. Ay, a buena hora. Tenía mucha sed. ¿Jugo de qué es? De frutas verdes. Tiene kiwi, limón, manzana verde. Es totalmente sin azúcar y súper saludable. ¡Qué delicia! Oye, Mimi, ¿por qué el mono araña se llama así? ¿Es pariente de las arañas? No, se llama así porque se mueve con mucha agilidad, usando todos sus miembros e incluso la cola. Mira, eso te hace recordar a las arañas en las telarañas. Sí, pero no olvides beber tu jugo. Ah, está bien. Espera. ¿Tiene col? ¿Por casualidad este jugo está hecho con verduras? No, Mimi. Claro que no. Es jugo de frutas verdes. Sí. Sí, y ese color verde debe ser un pedazo de cáscara de limón que se cayó por accidente. Puedes beberlo. ¿Saben qué? Me confundí. No tengo tanta sed. ¿Quién la tiene? Es en realidad un mono caquiño. Él adora la col. Al contrario de mí, que nunca voy a comer ensalada. Muchas gracias. Ah, y va a comer. Claro que sí. Y para el ambiente... Esto seguro va a funcionar. También sobraron muchos corazones del Día de la Amistad. Estupendo. Mientras organizo la escena del crimen, o mejor dicho, del romance, tú vas a buscar comida infaliblemente sabrosa. Ah, debe haber sobrado comida del almuerzo. No tardo. Está bien, pero no, no. No tardes mucho. Es hora de transformar este lugar. Terminé. Perfectamente perfecto. Más romántico que esto, imposible. Ahora, solo falta traerlos para acá. Hola, Sol. Hola, Malú. Vaya, qué linda. ¿Viste al señor helado por ahí? Por lo visto no le agradé nada, ni yo, ni Teobaldo. ¿Verdad, Teo? Claro que sí. Y exactamente, por eso estoy aquí. Él me mandó a traer esta flor para ti. ¿Para mí? ¿Qué girasol tan lindo? Me encantó. Ah, y también esta tarjeta. Sol, disculpa el mal humor. Me encantó conocerte a ti y a Teobaldo. Me gustaría invitarte a un almuerzo esta tarde para que hablemos sobre nuestras tortugas. Te espero en la cabaña. Beso, señor helado. ¿Almuerzo esta tarde? Qué gentil. ¿Dónde queda la cabaña? Ven conmigo. ¿Me llevas? Claro. ¡Viva! Vamos. ¿Por acá? Señor helado. ¿Qué pasó? ¿No ves que estoy ocupado? No, no es nada. Solo que hay una lagartija en la cabaña. Y parece que es una especie muy rara. ¿Lagartija? ¿Especie rara? Vamos a ver. Sí. Señor helado. Hola, Sol. ¿Cómo está? Estoy bien. ¿Encontraste la lagartija rara que no nos dijo que estaba por aquí? ¿Lagartija rara? Sí, lagartija. No, no vi ninguna lagartija por aquí. Pero me encantó esta cabaña. Y aún está más bonita con toda esta decoración. Gracias por la invitación para el té. ¿Invitación? ¿Yo? Sí. Malú me entregó esta tarjeta invitándome a un té y también me entregó este girasol. No, no, no. Está linda. No, no, yo, 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 no, 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 no. Yo no envié ninguna tarjeta y mucho menos un girasol. No, no. No, entonces, entonces, yo. ¿Qué es eso? Creo que alguien está buscando que nos entendamos. Esos niños son unos pícaros. Sol, discúlpame por esto. Todo lo planearon ellos. Alma, todo está bien, señor helado. Mira, no tenían que haber inventado todo esto para traerme a la cabaña. María, igual hubiera venido si supiera que había una lagartija rara por aquí. Entonces, entonces, mira, todo está listo, la comida. Mira, tiene muy buena cara. No quieres aprovechar, ¿no? Gracias. Imagina. Entonces, ¿me podrías contar más sobre las investigaciones de las tortugas? Me parece muy interesante. No, antes tú. Quiero saber sobre tu trabajo aquí en el zoo. ¿En verdad cuidas a los anfibios y a los reptiles? Sí. ¿Qué más? Y ahora también de las aves, porque el señor Gilguero. El señor Gilguero es un cuidador del zoológico, pero tuvo que viajar. Entonces, ahora estoy cuidando a los reptiles, a los anfibios y a las aves. Y Mimi me ayuda mucho. Ella siempre me ayuda. La verdad, Mimi es increíble. También tienes que conocer a Mimi. Hora de mi almuerzo de la tarde. ¿Aquí? Me faltó traer mi café. Ven, ven, ven. Vamos, vamos. ¡Hazlo ya! ¡Date prisa! Listo. Un tomate, una lechuga. Así puedes cerrarlo. ¡Listo! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Yo! ¡Ja! Entonces, quiere decir que esa lechuga y ese tomate vinieron caminando hasta mi almuerzo. ¡Tete y Kiko! Ah, Mimi. La ensalada es buena para la salud. Ya sé que la ensalada es buena para la salud, niños. Pero no puedo comerla de ninguna forma. A mí me encanta la comida. Caliente y sabrosa. Como abrazo de chimpancé. Ah, pero la ensalada puede ser así también. ¡Ay, claro que no puede! ¡Claro que puede! Dime todo lo que esperas de una buena ensalada y podemos hacer una ensalada especial para ti. Sí, la ensalada de Mimi. ¡Ay, no lo sé! ¿Será? ¡Oh, Mimi! Por favor, por favor. Dame una oportunidad. Está bien. Oigan, me gusta la comida caliente y sabrosa. Colorida como las mariposas y... ¡Listo! Una ensalada al gusto de Mimi. Con influencias tailandesas, colorida, caliente y picante. De que quedó bonita sí quedó, ¿eh? ¿Y bien? ¡Perfecta! Es la mejor ensalada que he comido en mi vida. O mejor dicho, la mejor ensalada del mundo. Mira, por lo visto Teobaldo se llevó bien con Mirena, ¿no? Sí, se adaptó perfecto. Qué bueno que se están llevando bien. Bueno, me tengo que ir, pero durante la semana voy a pedirle a alguien que venga a buscar a Teobaldo. Ah, sí. Señor helado, no tengo cómo agradecerte. Descuida. Es un placer. Muchas gracias por todo esto. Fue un placer. El placer fue... No. Disculpa. Sí, no. No, no. Adiós. Adiós. ¿Sabes qué? La semana que viene vamos a hacer una investigación sobre las tortugas cabeza de víbora. Si quieres venir conmigo. No, 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 yo, 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 yo tengo mucho que hacer aquí, no creo que no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh. Está bien, voy a dejarte mi tarjeta y si llega a pasar algo con Teobaldo, ¿me llamas? Con Teobaldo, lógico, claro. Adiós, sí. Adiós. Oh, no, el plan falló. Bueno, por lo menos ya son amigos. Es un saldo positivo para el Día de la Amistad. Es verdad. ¿Sabes qué creo? Tengo la impresión de que esa amiga calentó un poco el corazón del señor helado. Por el bien de la humanidad. ¿Qué tal? ¿Quién diría? Está guardando algo para comer más tarde. Chico y Teté se lo hicieron. Ahora tengo que compensar todos esos años que estuve sin ensalada. Ah, ah, hola, señor helado. Nos enteramos de todo lo que sucedió con Melisa. Lo siento mucho. Está bien, chicos. Eso es algo del pasado, ¿sí? Pero también nos enteramos de Solange y que hubo una clase de almuerzo romántico. Está bien, está bien, es verdad. Sol es increíble, pero solo somos amigos. Necesito estar un tiempo solo, ¿sí? Espera. ¿Desde cuándo comes ensalada, Mimi? Nunca logré convencerte de que comieras ni una lechuga. Desde hoy. Ah, decidí darle otra oportunidad y ver qué salía. Ah, y siempre es bueno dar una segunda oportunidad en la vida. Nos podemos sorprender. ¿Segunda oportunidad? Entonces, chicos, ¿le llamo o no le llamo? ¡Le llamo! Hola, Sol. Soy el señor helado. ¿Cómo estás? Entonces, esa invitación para la investigación de campo sobre las tortugas cabeza de víbora, ¿aún está en pie? Sí. Tranquil. Mi nombre es señor helado, más ponga mucha atención, que aquí debajo de esta piel también late un corazón. Las personas a veces piensan que soy bravío, creen que tengo mal humor porque no les sonrío, más se sorprenden cuando por el sol yo los guío. La verdad yo soy tan solo un cuidado latinoamericano. Él es el señor helado en busca de un rayo de sol porque él tiene la sangre fría, necesita una fuente externa de calor. Él es el señor helado en busca de un rayo de sol porque él tiene la sangre fría, necesita una fuente externa de calor. Él es el señor helado en busca de un rayo de sol porque él tiene la sangre fría, necesita una fuente externa de calor. Él es el rey de la voz Que busca un rayo de sol Porque el cielo está frío Necesito una buena infección La de calor